bueno claro de todo porque hay muchas personas que últimamente hay muchas personas que últimamente han querido como como no sé cómo hacerme daño no sé qué hablamos de mierda de uno hablando de una zona de uno cuando yo empecé esta vaina cuando usa hay mucha gente que dice de que no que no tiene talento que ese tipo loco que si yo que lo hablo de disparate está bien esto esto que me llegó a mí o sea esto de la música como bien trae la música esto fue algo en realidad yo no lo esperaba yo no paraba yo no paraba de que tal y que encantadera de que yo nunca pensé en mi vida de que yo voy a ser artista, yo voy a cantar, me van a conocer la gente, yo voy a ser famoso, yo esto y lo otro yo nunca he tenido, o sea yo nunca tenía esa experiencia, esa experiencia no, esa o sea que yo nunca esperaba que yo nunca esperaba eso ni que de yo ser famoso, ser artistista, viajar para el mundo, he viajado con muchos países cuando a mí me llegó esto de la música esto fue algo que me llegó de repente, muchas personas que estaban viendo cuando yo, o sea cuando yo hice los videos, muchas personas veían la visión que como que esto se iba a dar a más, muchas personas veían la visión como que esto se iba a dar a más está bien a este proyecto llegó DJ 19, que fue DJ 19 que me maté, que nos dio a conocer muchas personas, porque Macaco y yo cuando yo estaba con Macaco, Macaco y yo no conocía, o sea yo no conocía a nadie, desde el medio, de mi sola idea de esa vaina qué pasa, llegó 19, pues 19 nosotros conocimos a todo el mundo, conocimos al Dr. Natra, conocimos a los Fox, conocimos a todo el mundo, a FJ, el de Telemicro a todo el mundo, porque 19 DJ, 19 estaba en su apogeo heavy de DJ y conocía a todo el mundo qué pasa, que realmente en este proyecto muchas personas o sea, el Dr. Natra dice que yo soy malagradecido, que yo soy malísimo, que todo el mundo se me ha ido de mi lado que todo el mundo me ha sacado los pies, que yo no estoy sonando ni en mi casa, que yo esto y los otros que los DJ no me ponen en ningún lado, etcétera, etcétera yo soy una persona, mi gente, que gracias a papá Dios o sea, yo viví una niñez, la niñez mía fue una niñez bacanísima yo tenía un padre, que el papá mío se murió cuando yo tenía 12 años mi papá era un padre demasiado bacano conmigo todo lo que un niño podía querer yo lo tenía que era que Nintendo, que bicicleta Nintendo, bicicleta, el juego que me gustan esos tenis, que quiero cuarto que quiero esto, mi papá me complacía en todo cuando yo crecí, mi papá se murió a los 12 años yo iba creciendo, yo cobraba una pensión, yo cobraba una pensión y yo cobraba de la pensión 18 mil pesos todos los 21, todos los 21 yo cobraba 21 mil pesos cuando se me acabó esa pensión, se me acabó a los 18 años de ahí para acá, cuando la pensión se me acabó, la pensión se me acabó la pensión se me acabó a los 18 años cuando la pensión se me acabó ahí yo comencé a coger trotas, a trabajar lo que sea yo trabajaba lo que sea cargando bloques, cargando cementos estudiaba en el centro de vainas después, ya lo último o sea, yo llegué a trabajar en varios trabajos que yo cobraba bien yo era dictador yo trabajaba en el Reparto Lopeña no sé si lo conocen algunos eso está en Herrera yo trabajaba en el Reparto Lopeña trabajaba en Dacol y he trabajado en varios lugares trabajo bueno ¿qué pasa? después yo me puse a acolchar me puse a trabajar por otro concho porque eso era o sea, yo no quería trabajar como para nadie yo no quería trabajar para gente como que no me gustaba eso trabajar para nadie y gracias a papá Dios me puse a su nuevo video o sea, uno video que me puse a hacer fue sin importancia de nadie yo conozco el título yo me voy a pegar nada de eso esos videos yo lo hacía en cura los videos se metían a la gente le gustó etcétera, etcétera hasta que tiene un disco que siente pues yo que sé yo que muchas personas se beneficiaron de mí por yo tener poca experiencia en este proyecto ustedes me entienden todo el mundo se benefició del proyecto no voy a hablar mal de nadie ni que el que fulano me engañó no voy a hablar mal nada de eso voy a hablar de todo lo que se beneficiaron de mi proyecto o sea, todos los que se beneficiaron de esto banca con flujo se benefició de esto el menor 47 se ha beneficiado de esto DJ Pica, el DJ mío se ha beneficiado de esto la seguridad que trajan conmigo muchas personas que han conseguido fiestas que han conseguido fiestas que hay que entregarle su cuarto por el que ellos conseguían afectar se ha beneficiado de esto ¿qué le digo? el doctor Natra dice el doctor Natra dice como que yo soy una gente mala que yo soy arrogante que yo soy que yo soy que yo qué sé yo cuánto yo le voy a dar un dato mi gente mire todo esto que a mí me ha pasado el día de hoy toda esa demanda toda esa vaina toda esa demanda y toda esa vaina que me han pasado a mí y todos esos problemas que me he tenido mire, se lo juro por la salud de mi hijo que es lo único que yo tengo o sea yo no tengo más hijos yo no tengo un solo hijo se lo juro por la salud de mi hijo Dios te lo perdone porque por los hijos no nos puede jurar pero Dios sabe que le está hablando de corazón yo en este proyecto oigan el flow pues si entonces el curso fue que se como que se le gustó la locura en esta vaina el doctor le dice que yo soy arrogante que yo soy arrogante que yo que estoy lo otro que se yo todo esto que me ha pasado a mí el día de hoy mira de demanda de toda esa vaina que me ha pasado a mí yo mire se lo juro por la salud de mi hijo por Dios yo eso se lo pedí a papá Dios yo le dije Dios yo creo que tú me das una baja una baja heavy que tú me pongas ahí en el piso que yo no estoy sonando ni en mi casa le digo por qué porque en este proyecto fue algo que pasó de repente y sin yo buscarlo o sea yo no cogí lucha como muchas personas que han cogido lucha para pegarse yo no cogí lucha yo no buscaba esta vaina ni que despegarme ni nada esto fue una vaina que pasó y ya y me pegué y todo el mundo está bien yo le pide a Dios que me dé una baja para yo ver quién 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 o sea para yo ver cuáles son los míos porque está bien yo estoy pegado ahora todo el mundo es mío todo el mundo es bueno todo el mundo es de los míos todo el mundo está bien yo soy de los tuyos yo te apoyo yo te tiro otro estoy pegado ando fiebre pero cuando la marea baja ahí es que se sabe quién es quién tú me llegas entonces cuando la marea bajó que comenzaron a ponerme un trozo de mano un trozo de vaina todo el mundo me dio la espalda todo el mundo se dobló todo el mundo me dio mi banda yo toda esa demanda yo le he combatido normal a mi bolsillo récord yo no tengo una compañía nada yo no tengo nada entonces me puse una demanda por allí cadastrando pines cortos en abogados de mi bolsillo ahí nadie aparecía nadie aparecía mientras yo tuve toda esa demanda está bien mil demandas mil bailas una demanda por un disco otra demanda por allí otra demanda por aquí que son cosas que le llegan a los artistas le llega todo eso otro de problemas dentro de vaina entonces que pasa todo ese problema gracias papá a dios yo lo combatí normal y gracias a papá a dios salir ya de la mayoría de esos problemas tú me entiendes entonces el doctor la tradice porque yo le dije que la bomba en el programa de vaina de el marroberto le dije lambón pero no fue de que o sea yo le dije que lambón realmente porque yo no vas a apriendo de lo que yo digo yo soy una persona que si yo te digo azul es azul aunque sea verde a mí no me importa tú me entiendes entonces el doctor me dice a mí que yo le dije lambón que yo qué sé yo cuánto yo le voy a dudar a la persona cuando usted hace una cosa usted no puede estar divulgando en la calle que usted hizo esto que usted hizo lo otro porque yo te voy a decir la verdad el doctor fue una persona que se aportó bien conmigo yo no te voy a decir que no pero yo mayormente yo no tenía contacto con nadie yo no tenía contacto con ninguna persona el que hablaba con la gente era más caro a veces yo hubo gente desde mi programa que me dice tú no me vas a conocer bolín yo no hablaba contigo yo no era conmigo tú hablabas porque yo no hablaba con nadie ni tenía contacto con nadie ni nada tú me entiendes entonces el doctor dice que yo no me tiro fotos con la gente tú el que me sigue a mí sabe que no hay una persona en el género en urbano más humilde que yo yo soy una persona que para mí es un disparate yo no hablo y cuando antes me ha visto a mí y yo dije que yo aseguré de que tú me saludes yo dije de que tú me saludes de que qué es lo que yo dije yo nunca me he vivido esa película normal tú mente entonces el doctor dice que yo estoy pagando que yo no estoy pagando nada mi papá yo no estoy pagando nada yo soy una persona que gracias a papá Dios Dios me da una virtud a mí de que yo salga de lo que es la pobreza la pobreza yo no tenía ni para comerme un pan nunca yo no tenía mi mamá Mercedes era que tenía que josear yo comía pan a la doce pan a toda hora tú me entiendes yo comía pan después que yo cumplí los 18 años yo comenzé con un trot de trote tú me entiendes y comenzar con ya estaba todo prieto todo feo un bobo y gracias a papá Dios mira como yo estoy mira una gordura que no la aguanto tú me entiendes entonces como tú me haces que yo estoy pagando que Dios me está poniendo a pagar que se yo qué que yo soy malo yo soy malísimo yo no soy malísimo yo no soy malo con nadie yo soy una persona que yo soy demasiado bacano lo que pasa que últimamente a mí me han querido hacer mucho daño muchas personas hasta lo mismo mío es más lo mismo mío solo que me han querido hacer daño normal hay muchas personas que yo no soy humilde dice que no el doctor hablando como pase del año y ponerme en contra de la gente que me apoyaba que me apoyó fue por él mi gente a mí nadie me apoyaba a mí nadie me apoyaba a mí me apoyaba la gente que me apoyaba a mí fue por la gente porque por la gente que pasa por el público por el pueblo la gente cuando el público dice se va a pegar una gente dice y la gente dijo que se va a pegar a ese tipo se va a pegar que no lo apoye quien sea tú me entendiste o sea la gente fue por la gente fue que yo subí no fue por fulano de fulano la gente a mí me tenía como un loco ese tipo no tiene talento ese tipo un loco y yo que yo cuando está bien yo soy un loco no tengo talento no tengo nada pero gracias a papá Dios Dios me dio la virtud a mí de yo limpiarme mi gente esto es una cosa que yo no lo buscaba se lo voy a repetir esta cosa esta vena de la música yo no lo buscaba yo nunca dije yo me conozco para acá yo conozco artista yo nunca dije eso esto me llegó así porque Dios me lo mandó normal me limpié tengo mis dos pesos guardados mi mamá también yo estoy bien ya tú me entiendes entonces la gente no puede ser tan dañino mi gente la gente no puede ser tan dañina como ese pana de Dr. Nato y como Dr. Nato sabe que 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 yo soy malísimo que yo tengo un corazón malo que yo sé que yo que yo no soy ningún malo ni soy malísimo yo no tengo talento yo soy un loco yo no tengo nada también pero he logrado más que muchos artistas que tienen talento normal yo no tengo talento como dijo Dr. Nato también yo soy un loco yo no tengo talento pero he logrado más que muchos artistas que tienen talento normal y simplemente he logrado más que muchos artistas que tienen talento normal una vez Alcángel Alcángel estaba en en Alofoque Alcángel estaba en Alofoque que Alofoque le hizo una entrevista y Alofoque le dijo ¿qué tú crees de esta nueva relación? ayer en Nueva York estaba bonita y aquí está Burling 47 y el doctor y el doctor se rió como burlándose pensando como que Alcángel iba a hablar mal de mí ¿tú me entiendes? Alofoque le he hecho una pregunta Alcángel de que que él quiera de mí de aquí de República Dominicana y vino el doctor y se rió como burlándose y Alcángel ¿qué hizo? o sea no estoy diciendo que es el mejor pero yo no sé el mejor yo soy un gozador igual que a todo el mundo pero me la dio usted la puede buscar en la entrevista de Alofoque Alcángel y Alcángel me la dio me dijo me gusta mucho la música de Burling 47 tiene talento tiene talento si usted se pega haciendo lo que sea hasta vendiendo botellinas usted tiene talento usted me entiende tú ves que se pegue en las redes donde sea usted tiene talento nadie le puede venir eso es envidia a la gente que le quiere venir que usted con una falacia que usted no esté talento que usted un loco que usted quiso qué eso es envidia a la gente lo que le gusta ver es al otro pasando trabajo normal usted está bien la gente la gente lo que le ocurre a usted que se lo esté llevando el diablo en candela no bulto a la gente no le gustaba el otro bien a la gente lo que le gustaba el otro es pasando la mil y una normal yo soy una persona que gracias a papá Dios papá Dios me dio la virtud de que yo me limpe de que yo me ponga bien normal yo no sé no le daño a nadie y yo y yo no voy a ganar ninguna fortuna gente y yo no voy a morir porque yo le doy una fortuna la envidia la envidia es lo más grande que hay en la bolita del mundo no bulto llévense de mí la envidia mire la envidia abunda el mundo la envidia llévense de mí mire se lo juro con la salud de papá Dios la envidia es lo más grande que hay en la bolita del mundo la gente le tiene envidia la gente le tiene envidia hasta ellos mismos tienen envidia llévense de mí la envidia la envidia es tan grande que hay personas que le tienen envidia hasta a su misma familia a su misma familia que le tienen envidia no bulto llévate de mí yo soy una persona que yo lo que yo me vivo mi móvil normal tranquilo bullying soy bullying ya también no estoy sonando no estoy sonando ni en mi casa es verdad yo no estoy diciendo hablando dije que yo tengo piel de problemas y percance pero cuando subo la tarima tienen que darme mi banda lo que está sonando como sube una tarima y yo sube tiene que darme mi banda en tarima todo lo que están sonando que están sonando que están pegados yo subo una tarima y tienen que darme mi banda con progó con el rodillo de boca yo no estoy sonando también yo no estoy sonando pero me conoce más a mí me conoce más que a muchos que están pegados normalmente he viajado más que muchos que están pegados he viajado por todos lados entonces yo no presumo de eso yo nunca me he visto ni que yo nunca he entrado en chisme con nadie ni ando tirándole a nadie ni ando en chisme con nadie porque yo no corro con eso yo soy una persona que yo Dios me dio esta virtud si este pollo comando me dio ese brello y si este pollo y comando lo pegué y seguí pegando a dios y seguí pegando a dios y seguí viajando me limpié me puso bacano compré lo mío estoy tranquilo entonces la gente se llena de odio por eso la gente lo que quiere ver el otro la gente me quiere ver conchando me quiere ver cargando blog tú no estás sonando en tu casa tal vez yo no estoy sonando en mi casa pero gracias a papá dios me aseguré aseguré con lo mío normal no estoy sonando en mi casa pero me aseguré y ya con lo que yo tengo ya gracias a papá dios yo vivo entonces lo que no están asegurados que traten de asegurarse y josea lo suyo sea música sea como quiera pero traten de josea lo suyo porque les voy a decir la verdad el que nada tiene nada vale normal si usted no tiene nada si usted no tiene nada usted muere de padre y madre esa la vuelta no es una persona que yo no tengo envidia a nadie a nadie le tengo envidia con nada yo no tengo envidia a nadie normal yo soy una persona que yo estaba pasando la placa y pasando la mil y 70 y gracias a papá dios tengo dos pesos estoy bien como lo que yo quiera me como lo que yo quiera lo que yo quiera lo que yo quiera lo que yo quiera tú me entiendes lo que te digo es que yo no tengo envidia a nadie tampoco soy malo yo no sé malo con nadie es una persona que yo soy bueno con todo el mundo por el consejo te digo algo yo me he arrepentido de este seguro con la gente para que tengan una idea yo me arrepentido de seguro con la gente por lo bueno que tú sea a gente te trata malísimo para este cargo yo he pasado la mil y una y a mí nadie me daba yo a mí nadie me da uno tenis nadie la dona no bulto y yo dado tenis huevo desde el paquete que lo compro hoy hoy y mañana lo dos normal porque yo sé que estás en un hotel tú me tienes yo sé que estás en un hotel yo sé que tiene hambre entonces la gente tiene que soltar la envidia normal te digo porque porque también el otro yo dije que porque yo lo tengo que se le equipa dime tú que este canal yo digo cuando diga siempre la reina yo no tengo eso es una persona que manda en gente yo vivo mi vida yo normal tranquilo el que necesito favor yo puedo hacerlo lo hago y ya normal yo por mi caso pero de vaina de obra y tenía visto eso y que dedica a los seguidores mío porque yo no hago la cosa ni que para que me vean yo he regalado pila de reyes yo he gastado en reyes por mi casa hasta casi 200 mil y pico de peso en reyes los días de diciembre los días de reyes en los días de diciembre he comprado un juego en el mundo del juguetes gastado casi 200 mil y pico de peso en reyes era un pila de útiles escolares pila de útiles escolares pila no quiere que uno más corto y un requisito no más corta con su mochila y su vaina una vaina preparamos toda la escuela mil mochiles mil vainas para los niños y la gente a mí nunca me ha visto ni que no es de que de que se nos ocurre y que las reyes y que vieron mi gente de todos los chiles no van porque yo no puedo comer eso tú me entiendo lo que yo hago yo lo voy a ir yo lo voy a dedicar para que me vea yo no puedo con eso para que teclar le regaló pila de colchones a gente a gente vieja en la grado casa gente sin el apóstol a pila de viejo y pila de gente que a mí nadie me ha visto bien eso y que busca por esa cámara te digo porque porque yo siento que eso se ve como humillarte me como que se sabe siento yo todo no tiene su criterio pero de mi parte eso sabe como como que se ve como primero que ustedes tengan ninguna cama que tengo y lo grave y que mira ese señor tiene la cama como yo mire le compro una ya ese señor que está ahí no tiene cama como yo ahora tiene una cama nueva ese señor en el baño como el cara el baño está todo sucio controlamos que está en un céntico dañado tener una baña yo le voy a arreglar el baño no es sólo tanto la regla del año y lo pone bacano y ya y que yo te lo cobre porque muchas personas que vengan lo que yo tengo mi problema porque yo vivo bien y estoy bien y tengo mi cuarto y estoy tranquilo yo no tengo que hacerte paquete a ti doctor mira estoy burlado a gente mira yo estoy burlado porque yo no estoy pasando la mil y una ni estoy pagando nada yo no estoy pagando nada yo estoy bien gracias papá dios como bien vivo bien duermo bien tengo mi vehículo tengo dos pesos a bien el sonido mío ha bajado está bien bajo porque muchos problemas mucha vaina pero a mí no me importa y yo sonaba que yo no sonaba ni en mi casa antes que yo no sonaba con lo que no pide el trono tengo un motor para que haga un solazo del diablo pero como te hace sonido pero como te hace sonido a 320 pero como te salta a 320 hacia la valla de la avenida con solo sobre que nos va a estar llevando el diablo entonces gracias papá dios papá dios de una oportunidad de que yo me supere yo estoy bien mucha gente me han usado mucha gente me han usado en mi mismo proyecto normal y todo el mundo sabe que todo el mundo lo sabe que todo el mundo me usaba a mí y a mí no importa que dios sólo cobre creemos o me dio ayer dios yo sabré que no se palo ni soy malo a dios talla arriba el dios sólo va a cobrar por lo que yo lo mandame dios sólo va a cobrar de una manera otra normal no gustó eso dije que yo lo que yo hago a mí no me interesa eso yo no sonaba antes de que no se la vayan en mi casa y gracias a papá dios papá dios de una oportunidad de que yo me supere todo mundo haga su diligencia normal el doctor habló fue mucha vacuencia habló mucha mierda no bulto puede ser la persona que yo no sé de qué mala dije tú estás pagando todo por malo que tú eres que malo del día no te mando a mí que mal pero sin ningún malo puede entrar mi proyecto se ha beneficiado de mí normal para que tengo una idea no bulto y ya no tengo más nada que decir hablamos al martes yo voy para la piscina voy para la piscina da mucha pulsión al nombre de todos los envidiosos vuelve a la piscina da mucha pulsión al nombre de todos los envidiosos todos los envidiosos que hagan su diligencia y se pongan bacán hablamos el martes lo que no lo mirador lo que quité el fanático acusó me pone esta presión el polo la gente lo presentan la tanta pupú no quiero lo mirador